El alcalde de Arauca lamentó el fallecimiento de su prima hermana, Chitla Itobar, por causa del COVID-19 y a la vez hizo un llamado a la comunidad de mantener todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio. Con mucha tristeza estamos recibiendo este duro golpe. No queremos que más familias araucanas se luten por este COVID-19. Es una realidad. Este virus asesino anda en las calles de Arauca. Por favor, con mucha responsabilidad. No necesitamos de decretos, ni de ley seca, ni toque de queda que ordene el alcalde para saber que este virus nos puede hacer daño. Los fines de semana hemos visto rumbas, fiestas, parrandas, juegas de gallo, coleo. Esto es responsabilidad de los araucanos. Por favor, estamos de duelo. La familia Tobar se encuentra de luto. Una familia araucana está llorando la muerte de un familiar víctima de COVID-19. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que no se quiere una familia más de luto en el departamento de Arauca por causas del COVID-19. No queremos más familias en Arauca que estén de luto como nosotros. Responsabilidad, lavado de manos, distanciamiento social, gel antibacterial, no salir a la calle innecesariamente, permanecer en la casa. Así de sencillo evitamos que tantas vidas inocentes se nos vayan de nuestro lado. El burgomaestre aseguró que la comunidad sale a las calles innecesariamente y que no hay que esperar un decreto de la administración municipal. No esperen que el alcalde prefiere un decreto prohibiendo una cantidad de cosas. Es cada uno con responsabilidad, con madurez, no poner en riesgo la vida de sus familiares. Lo repito, uno en mil veces lo dice el presidente, lo dicen las autoridades, hay comerciales en televisión. Yo estoy de luto hoy, estoy sufriendo con mucho dolor la pérdida de un ser querido. Mi hermana, mi prima, mi amiga, mi compañera de infancia se nos fue víctima de este COVID-19. Es el llamado que hago. Por favor, no más vidas perdidas, no más luto en las familias de Arauca. Hacia las 5 de la tarde se realiza un consejo de seguridad a ver qué medidas se implementan nuevamente en la capital araucana. Estamos con la misma medida. A las 5 de la tarde del día de hoy habrá un nuevo consejo de seguridad para que las autoridades en materia de salud nos recomienden en el nuevo decreto qué medidas se implementar para salvaguardar la salud y la vida de los araucanos. Las autoridades civiles y policiales hicieron un llamado a la comunidad a que mantengan las medidas de bioseguridad.